Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like Saiyajin de clase alta y sin más comencemos Esta historia daría comienzo en el planeta Bellita Justo cuando Freezer decide acabar con la raza Saiyajin Bardock y Jine preparan a Kakaroto para enviarlos a la tierra desde su pequeña nave Al momento del despegue de la nave de Goku es absorbida por un agujero de gusano enviándolo a otro destino El rumbo que tomó la nave es hacia el universo 11 Esta cae en las afueras del palacio del dios destructor y Margarita al escuchar la fuerte explosión Decide acercarse así para poder ver lo que sucedía Cabe destacar que en esta historia Goku va a poseer las células de Vlad Eso quiere decir que cada vez que se ha golpeado se levantará aún más fuerte Bermud, Margarita, ¿acasa sabes lo que provocó esa explosión? Margarita, mi señor, creo que es una nave que iba rumbo a otro universo Su destino era la tierra del universo 7 Su impacto provocó la explosión y dentro de ella se encontraba un bebé Es este que tengo aquí conmigo, Bermud Con que su destino era el universo 7 No sé que se cree Bills, ¿acaso pensará que mi universo es para tirar su basura aquí? Este se encontraba muy enojado con ganas de destruir a Goku Margarita, mi señor, no lo haga, este bebé es muy diferente Bermud, ¿qué quieres decir con eso, Margarita? Siento que este bebé será el nuevo ser más fuerte Incluso más que mi padre y el rey del todo Dijo esta sorprendiendo a su dios Bermud, ¿estás completamente segura de eso, Margarita? Preguntó este con mucha duda sobre ese pequeño Si de verdad iba a tener ese semejante poder Margarita, estoy completamente segura, mi señor Apenas empiece a crecer, le daré el entrenamiento adecuado Para que empiece a desarrollar sus poderes Bermud, me parece una idea genial, Margarita Encárgate de él, dale todo el entrenamiento que necesite Nos adelantamos hacia 10 años Durante todo el entrenamiento que había recibido Goku Este había alcanzado el Super Saiyan Blue Sé que es algo exagerado Pero recuerden que sus células están funcionadas con la de Vlad Su entrenamiento se multiplica cada vez más Goku estaba entrenando con Margarita A la par del 50% de su poder Esta se sorprende de que Goku resistiera a esa cantidad de poder Pero en eso, Margarita le da un golpe en el estómago Sacándole el aire y dejándolo en el piso Margarita El entrenamiento de hoy ha terminado Esta se dirige a Goku para curarlo Pero este se levanta y le dice Aún no hemos terminado Dijo este gritando, aumentando su poder como un Osaru Y logra alcanzar el Migate Margarita se sorprende de la cantidad de poder Que acaba de liberar Goku En ese momento se dio cuenta que había superado a su dios Goku terminaría desmayado por el semejante poder que apenas había sacado Margarita lo sana y lo lleva a descansar 15 años más adelante Nos encontramos a un Goku y adulto de 25 años Controlando por completo el Migate Durante su entrenamiento con Margarita Este decide usar el 10% de su poder Y Margarita su 100% Apenas inició el entrenamiento Goku deja inconsciente a Margarita De un golpe que le da en el estómago Vermo Margarita tuvo razón Goku tiene un poder sorprendente Goku Si, es verdad Gracias a ella alcancé todo este poder Vermo Goku Lleva a Margarita a su cuarto Para que así pueda descansar y recuperarse Goku Si, Vermo-sama Cargando a Margarita y llevándola a su cuarto Pero antes de dejarla Esta despierta Goku No me dejas sola Quédate conmigo Este Al escuchar eso No sabía que hacer Y le responde Siempre estaré a tu lado Gracias a ti Soy lo que soy ahora Le dijo este Dándole un beso en la frente Esta Después de escuchar a Goku Termina durmiéndose Al día siguiente Margarita despierta Y se dirige a la cocina Para preparar el desayuno Al momento de llegar Vermo Esta se preguntó En su pensamiento ¿Dónde estará Goku? Margarita Que raro que no ha llegado Goku ¿Acaso sabes dónde está? Le preguntó esta al payaso Vermo No sé de él desde ayer Creí que se había quedado contigo Margarita No Él me dejó en mi cuarto Y se retiró Pero esta decide ir por él Y le dice Ya vuelvo mi señor Voy a salir a buscarlo Esta Llegó a la habitación de Goku Decide entrar Ya que nadie abría la puerta Al momento de entrar Encuentra a un Goku Aún dormido Margarita Al verlo así Decide sentarse Al lado de él Pero en eso Ella intentó despertarlo Pero justo cuando Iba bajando su rostro Para despertar a Goku Este se despierta De un golpe Besando a Margarita Esta Al darse cuenta De Goku La había besado Se sonrojó Goku Oh Margarita Lo siento No fue mi intención besarla Dijo este muy apenado Margarita Tranquilo Goku No tienes por qué disculparte El beso que nos acabamos de dar Me ha gustado mucho Dijo esta Aún sonrojada Goku En serio A mí también me gustó mucho Dijo este sonrojado Margarita Goku El desayuno está servido Vamos a la mesa Nos está esperando Bermu Así Ambos Se dirigieron a la mesa Bermu Ustedes dos Porque se han tardado tanto En venir a desayunar ¿Acaso estuvieron haciendo otra cosa? Pero en eso Margarita Recuerda el beso Que se dieron accidentalmente Y se pone roja Bermu Al darse cuenta de eso Le dice a Margarita Tu rostro Me acaba de dar la respuesta Dijo este Con una cara pícara Margarita Mi señor Las cosas No son como parecen Lo que pasa Es que Goku Se quedó dormido Y tardamos en llegar Porque esperé A que despertara Goku Así es Bermu Solo me quedé dormido Me quedé entrenando Hasta tarde En eso El payaso se levanta Y decide Contarle la verdad A Goku Bueno Goku Para empezar No eres De este universo Ibas en una nave Con destino A la tierra del universo 7 Actualmente Te encuentras en el universo 11 Termino diciendo Este sorprendiendo A Goku Goku Realmente no me interesa Quiero quedarme aquí Continuar mi vida En este universo Vermo Para que te quedes Con nosotros Definitivamente Debemos hablar Con el rey del todo El controla Los 12 universos Decidirá Si te puedes quedar Con nosotros Goku Si Por mi está bien Así Los 3 Se Se le transportaron Hacia el palacio Del rey del todo Estos Llegarían Al palacio Del rey del todo Fueron Cordialmente Recibidos Por el gran sacerdote Esto Se arrodilla Menos Goku Este Se encontraba parado Pero en eso Vermo le dice Que se arrodille Ante el gran sacerdote Vermo Goku Que estás haciendo Debes arrodillarte Ante el gran sacerdote Dice este enojado Goku Vaya El gran sacerdote Es muy fuerte Dijo este Sin hacerle caso Al payaso Vermo Si serás idiota Goku Como le vas a decir Eso Diría este asustado Goku Solo le dije Que es fuerte No creo que sea una falta Dijo este sonriendo Vermo Señor Perdónalo No sabe lo que hace Daishinkan Si Soy lo suficiente fuerte Como para ahorrarte Pero está bien Lo dejaré pasar Por esta vez Vermo Gracias señor La próxima vez No pasará Oye humano Al parecer No soy el único fuerte ¿Te gustaría tener un combate conmigo? Goku Por supuesto que si Dijo este Poniéndose en pose de pelea Margarita Y Vermo Termina sorprendido Por lo que Acaba de decir Daishinkan Daishinkan Pero el combate Lo tendremos en otro momento Primero Deben ir con el rey del todo Él odia esperar Así que mejor Vamos adentro Goku Termina molesto Por lo que dice El gran sacerdote Pero en ese momento Margarita lo agarra en la mano Y le dice Mi padre Tiene razón Si lo hacemos esperar Nos puede borrar En un instante Dijo Está sorprendiendo a Goku Daishinkan Mi señor Tiene visita Dijo este Arrodillándose Margarita Y Vermo Hacen lo mismo Pero Goku no Él seguía parado Asustando al payaso Zenosama ¿A qué se debe su visita? Dijo este Llamando la atención De Goku Vermo Le iba a responder Pero es interrumpido Por Goku Que este le dice Vengo a pedirle Que me deje ser Del universo 11 Dijo este Dándole la mano A Zenosama Vermo Este se sorprende Por el acto de Goku Y le dice ¿Qué estás haciendo idiota? Los guardias Al ver este acto de Goku Se pusieron alerta Por si algo pasaba Zenosama No tenía idea De lo que quería hacer Goku Pero este decide Darle la mano Goku Lo levantaría Así Aterrando A todos los presentes Pero en eso Zenosama Empieza a reírse Por lo que hacía Goku Este Lo levantaba De arriba y abajo Los guardias Y los demás Estaban confundidos Goku ¿Qué estás haciendo? Suelta a Zenosama Dice el payaso Zenosama Tranquilo Lo que está haciendo Él es muy divertido Goku Así es Solo estoy jugando con él No parece nada malo Zenosama Si Goku Me agradas mucho Te gustaría ser mi mejor amigo Termina diciendo este Goku Si Podemos ser mejores amigos Pero en eso Goku Le da un leve puño Aterrando a los demás Guardias ¿Qué te crees que estás haciendo? Dijeron esto Para ir a atacar a Goku Pero estos Fueron mandados a volar Por Zenosama Zenosama ¿Acaso Les debo recordar Que no me gusta Que me interrumpen Mientras hablo? Dijo este Asustando a los guardias Guardias Perdone mi señor Pensamos que Él quería atacarlo Así Estos regresaron Al lado de Zenosama Zenosama Le regresa el puño A Goku Este se encontraba muy feliz Por tener a un nuevo mejor amigo Goku Ahora eres mi mejor amigo Me dejará ser parte del universo 11 Dijo este sonriendo Zenosama Por supuesto que si Mejor amigo A partir de ahora Será del universo 11 Así Goku Y Zenosama Se elevaron Para jugar Vermo ¿Qué se cree que está haciendo a este idiota? Dijo este muy asustado Dainshinkan Hija mía Tu novio Me ha sorprendido mucho Este se da cuenta De que su hija se encuentre asorrojada Y le pregunta Hija ¿Acaso escuchaste lo que acabo de decir? Mientras Este movía las manos En los ojos de Margarita Margarita Estaba en un trance Al momento de salir Esta le responde Si Lo escuché Y no es mi novio Dijo esta asorrojada Quizás si lo sea Termino este diciendo Pegándole a su papel en la cabeza Daichinkan Creí que lo eran Ya que cada vez que lo miras Te pones roja Lo siento Hija Dijo este sobándose la cabeza En eso Goku Y Senosama Terminan de jugar Y deciden bajar Donde se encontraban los demás Goku Gracias pequeño Zen Vendré a jugar contigo Muy a menudo Dijo este Aterrando a todo Margarita Vermus Y Daichinkan Le dice ¿Cómo lo acabas de llamar? Dijeron estos Aterrados Goku Pequeño Zen Así es como él decidió Que lo llamara Senosama Así es Como él Es mi mejor amigo Me puede decir así Goku Me acordé de algo Oye pequeño Zen ¿Será que el gran sacerdote puede tener un combate conmigo? Senosama Si Goku No hay problema Goku Gracias pequeño Zen Prepárate Daichinkan Es hora Es hora de tener nuestro combate Daichinkan Si Goku Vamos por aquí Tenemos una plataforma Para el combate Senosama Comience Dijo este Con brillo en los ojos Margarita Goku Te voy a dar un beso De la buena suerte Así Esta Se lo termina dando En el cachete Goku Y Daichinkan Se levantaron A la plataforma Margarita Y Bermun Estaban rogando De que el sacerdote No matara a Goku Mientras Senosama Se encontraba contento E impaciente Vamos Comience Así Empezaría El combate Entre Goku Y Daichinkan Espero que estés listo Goku Dijo este Poniéndose en pose de pelea Goku Así es Espero que tú también Senosama Empiecen O los borro Dijo Este sonriendo La pelea Inició Entre estos dos Daichinkan Se adelantaría Dándole un golpe En la cara A Goku Tirándolo lejos Goku Al ver que no podía En el estado actual Decide aumentar Su poder Al 50% Transformándose En el Super Saiyajin Rose El gran sacerdote Se sorprende Por el semejante poder Que Goku Había alcanzado Este Decide aumentar Su poder Al 30% Dándole una Golpiza A Goku Este no quería Terminar así Al combate Y por eso Decide aumentar Su poder Al 100% Y Daichinkan Al 70% De su poder El poder De ambos Estaba equilibrado En eso Goku Se descuida Y el gran sacerdote Le da un golpe Que lo manda al suelo Dejándolo inconsciente Daichinkan Vaya Realmente Eres fuerte Me hiciste usar El 70% De mi poder Dijo este Sorprendiendo al payaso Margarita Decide bajar A la plataforma Para curar A Goku Este Se levanta Muy enojado Y le dice Esto aún no ha terminado Este gritaría Aumentando su poder Transformándose En el migate No Goku Y en la fase 2 Pero en eso Goku Cae desmayado Por la poca energía Que le quedaba El gran sacerdote Se sorprende Al ver a Goku Que había llegado Al migate Daichinkan Hija mía Si lo sigues entrenando Así El llegará muy lejos Tiene un potencial Que pocos tienen Margarita Si padre Desde la primera vez Que lo vi Me causó esa impresión Sabía que podría Llegar lejos Senosama Wow Que pelea más épica Dijo este Con brillo en los ojos Daichinkan Mi señor Se me ocurrió Una idea Ya que usted Tiene planeado Destruir los universos De baja mortalidad Que le parece Si realizamos Un torneo Tipo batalla campal Que todos los universos Peleen entre sí Los universos Derrotados Serán eliminados Por usted Y el universo Vencedor Se le otorgará Como premio Las super esferas Del dragón Que le parece Esta idea Senosama Es una idea genial Porque no comienza Llamando a los dioses Para platicarle Del torneo Así Este regresaría A su trono Daichinkan Si mi señor Ya mismo Me comunicaré Con todos ellos En eso Daichinkan Hace el llamado A todos los dioses Y ángeles Diciéndole Este es un mensaje De senosama En 10 minutos Preséntense En el palacio Del rey del todo Termino diciendo Este Daichinkan Bienvenidos sean todos Los he llamado Porque tengo un aviso Muy importante Que contarles Mi señor Ha decidido Crear un torneo Este consiste En una batalla Campal Esto quiere decir Que todos los 12 Universos Pelearán entre sí Para sobrevivir Los universos Derrotados Serán eliminados Por senosama Y el universo Ganador Ganará Las super esferas Del dragón Quedo claro Termino diciendo Esto Los dioses Y ángeles Estaban sorprendidos Por lo que había dicho El gran sacerdote Daichinkan Algo más Que no les dije El inicio Del torneo Es dentro De una semana Cada universo Contará Con 10 guerreros El torneo Terminará Cuando solo quede Un sobreviviente De un universo En eso Goku Despierta Y comienza A llamar A senosama Goku Pequeño Sen Dijo Este apareciendo En el trono De senosama La vestimenta De Goku Estaba completamente Rota Salvo la parte Derecha De su pantalón Este Al darse Media vuelta Se sorprende Al ver A los dioses Y ángeles De otros universos Las hermanas De Margarita Se habían sorrojado Al ver A Goku En ese estado Pero Margarita Nota el gesto De sus hermanas Y se enoja Margarita ¿Qué haces así Goku? Ponte una camisa Por favor Dijo Esta celosa Goku Uy Margarita Deje mi ropa En nuestro universo Dijo este asustado Viendo como Margarita Se le acercaba Margarita Está bien Yo me encargo Esta colocó Su bastón En la cabeza De Goku Restaurándole su ropa Goku Gracias Margarita Dijo este Dándole un abrazo Margarita Estaba tan roja Que de su cabeza Salía Uma Los dioses Se empezaron a preguntar ¿Y quién es ese? ¿Qué hace aquí? No es nada respetuoso Dijeron estos Las hermanas de Margarita Comentaban diferente A los demás Estas se decían entre sí Que guapo que es El que está ahí Haciendo enojar a Margarita En eso Margarita Abraza más fuerte a Goku Este también hizo lo mismo El gran sacerdote Decide responderle El de aquí Es son Goku El novio de mi hija Margarita Es un guerrero Del universo 11 Su poder es increíble Ha superado a cada uno de ustedes Y también a mí Dijo Este sorprendiendo a los dioses Y ángeles Margarita Oye papá ¿Qué estás diciendo? Dijo Esta roja como un tomate Dioses ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo un mortal puede ser más fuerte que usted? Gran sacerdote Él no es ningún mortal Él es un dios Goku Este se acercó a los dioses Poniéndolos nerviosos Pero en eso Goku comienza a elevarse Daishinkan ¿Sucede algo Goku? Dijo este viéndolo Goku Al momento que se elevó Vio a Zamasu Sin que se diera cuenta Este baja Hasta donde está Daishinkan Para contarle Diciéndole Que Zamasu Es un dios peligroso Y que podría ser Una amenaza En el futuro Si no lo eliminamos Daishinkan ¿Estás seguro de eso Goku? Goku Así es Daishinkan Muy bien Hazlo tú Dijo este ordenando a Goku Este se acercó a Zamasu Y le arrancó la cabeza Todos estaban aterrados Menos las deidadas más grandes Daishinkan Listo Goku Ya puede estar tranquilo Goku Aún no ha terminado Observa su cuerpo Como empieza a regenerarse Terminó diciendo Este sorprendiendo a todos ¿Ves que tuve razón? Daishinkan Si Goku Lo sé Dijo este nervioso Pero en eso Goku Decide destruirlo Con un Hakai Sorprendiendo a los dioses Daishinkan Recuerden que el torneo Inicia en una semana Nos reuniremos todos aquí El universo Que no se presente Será borrado Goku Decide seguir entrenando Con Margarita En la habitación del tiempo Durante esa semana Al salir Xenosama Lo invita a jugar Pero en eso Aparecen los dioses Con su respectivo Representante Los peleadores Al ver a Goku Se empezaron a asustar Por el semejante poder Daishinkan Bienvenidos sean nuevamente Haré inicio Al torneo Dijo este Haciendo aparecer a todos En el reino de la nada Xenosama Es hora de empezar Dijo este emocionado Daishinkan Las reglas son simples Está prohibido El asesinato Solo podrán derrotar A un oponente Sacándolo de la plataforma Suerte a todos Termina diciendo este Muy bien Sin más que agregar Comiencen El torneo Inicio Los peleadores Se empezaron a tirar Poderes entre sí Goku se encontraba Meditando Mientras sus compañeros Topo y Jiren Lo cuidaban Así Empezó el torneo Durante el torneo Los peleadores Comenzaron a eliminarse Entre sí Algunos tenían miedo Y otros Sorprendidos De que existiera Alguien con semejante poder Goku Seguía meditando Siendo este protegido Por Jiren y Topo El poder de Jiren Aquí no será igual Al de la serie original Supera a los dioses Pero no por mucha diferencia En eso Caulifla Aparece donde se encuentran Estor Y le dice Oye tú Pelea conmigo Dija esta encarando A Goku Pero en eso Topo Se le acercó Y le dio un golpe Enviándola lejos Topo Preparate para perder Dijo esta Para ir a atacar a Topo Este se encuentra muy tranquilo Dándole una golpiza Y enviándola A otro lado De la plataforma Kale Al ver lo que hizo Topo Con su hermana Se enoja Y empieza a gritar Transformándose en el Super Saiyan legendario Perdiendo el control Esta Se lanzó Hacia Topo Dándole varios golpes Esta Lo manda lejos Topo Se lanzó Hacia Kale Este Le daría una golpiza Enviándola A otro lado De la plataforma Vegeta Oye insecto Pelea conmigo Dijo este Sacando su orgullo Topo Espero que estés Preparado En eso Topo Sacaría nuevamente Su aura Hakai Shin Y Vegeta Aumentó su poder Al Super Saiyan Blue Con El Kaioken Por 20 Esto Tendrían una gran pelea Topo Saldría Ganador del encuentro Pero en eso Vegeta Se levanta Y empieza a levantar Sus manos Creando una Genkidama Al momento De lanzar La Genkidama A Topo Jiren Aparece al frente De él Regresándole La Genkidama El impacto Que tuvo La Genkidama En Vegeta Hizo fusionar La energía Con la de él Así llegando A transformarse En el migate Vegeta Regresa Hacia donde Está Topo Este le daría Una paliza Lo mandó Tan lejos Que lo terminó Sacando De la plataforma Este Caería En algún lado De la plataforma Ya que no Podría Controlarlo Algo parecido Como en la serie Original Pero aquí Vegeta Y Kefla Se unieron Para derrotar Pelea con nosotras Dijo esta Sacando su orgullo Vegeta Si Dejare mi orgullo Un lado Y pelearé Con ustedes Jiren Espero que estén Preparados Ese orgullo Que acaban De dejar afuera No les ayudará Este Empezó a aumentar Su poder Hasta llegar A su 100% Dejando sorprendidos A los presentes Por el poder Que acaba De manifestar Kefla Esta Queda impresionada Por el semejante Poder que posee Jiren Esta Termina Curiéndose De la ráfaga De viento Que causa El poder De este Vegeta Pepe Pero como es posible Que tenga ese poder Dijo impresionado Kefla Tenemos que dar Todo Del todo Si queremos Derrotarlo Vegeta Así es No me quedare Sin dar Lo ultimo De mi Estos dos Comenzaron a aumentar Su poder De una manera Monstruosa Vegeta Se transformó Nuevamente En el migate Y Kefla En el super Sarajin 2 Así Estos dos Se lanzaron Contra Jiren Este Se encontraba De brazos cruzados Pero al momento Que estos llegaron Jiren Intenta darle Un golpe A Vegeta Este lo esquiva Con facilidad Y Kefla Aprovecha el momento Para darle uno El golpe Que le provocó Kefla Jiren Lo envía lejos Jiren Al salir De la roca Se lanza Hacia Vegeta Y Kefla Estos dos Tenían la ventaja En eso Kefla Intenta darle Un rodillazo Y Vegeta De un golpe De un golpe Pero Jiren Se protege Y termina Dándole un golpe A Vegeta Que lo mandó Lejos Y a Kefla Le haría lo mismo Vegeta Este se levantó Y le dijo Kefla Que le quedaban Pocas energías Kefla Yo estoy casi Al límite Esta Le diría a Vegeta Que cuando iba a dominar Ese estado Vegeta A que te refieres Al migate No a Goku Kefla Si A eso Cuando podrás dominarlo Le dijo Esta enojada Vegeta Es difícil Mantener ese estado Ya que me hace Usar mucha energía Le dice Este enojado Ya que terminaron Con su discurso Están listos Para rendirse Dice este De brazos cruzados Vegeta Acabaré contigo Insecto Este se lanzó Hacia Jiren Kefla No vayas solo También iré Esta también Fue contra Jiren Pero En eso Vio Como Vegeta Carga su final Flash Kefla Cargaría también Su energía Para lanzársela A Jiren Este Al darse cuenta Decide crear Una gran bula roja Lanzándosela A los dos Kefla Y Vegeta Lanzarían Sus poderes Estando el choque Parejo Vegeta Usa todo lo que tiene Si queremos acabar Con él Así Vegeta Usaría todo lo que le quedaba Kefla Eso estoy intentando hacer Pero esta Decide transformarse En el Super Saiyan 3 Para tener más poder Vegeta Bien hecho Kefla También Es momento De aumentar el mío Este gritaría Como un Gozaru Transformándose Esta vez El Migate No Gokui El aumento De poder De Vegeta Esta vez Era 10 veces más Así Estos dos Terminarían impactando Sus poderes a Jiren Sacándolo De la plataforma Jiren No puede ser No puede ser En que momento Sacaron tanto poder Si estaban En su límite Este no lo podía creer Y termina molesto En las gradas Bills Excelente trabajo Vegeta Ahora que ya has dominado El Migate Seguro ganaremos Este torneo No te adelantes Con sus palabras Goku Terminaría de meditar Abriendo sus ojos Haciendo que la plataforma Empiece a temblar Vegeta Acabaré contigo Insecto Este se lanzó Hacia Goku Kefla No me queda De otra que pelear Contigo Guapo Esta haría lo mismo Que Vegeta Así Daría inicio La pelea Entre estos Goku Esquivaba cada golpe Con facilidad Eso hizo Enfurecer A Vegeta Y Kefla Vegeta Maldición Ni siquiera puedo tocarlo Dijo este enojado Kefla Rayos Ni un rasguño Le hicimos Bills ¿Cómo es posible Que Goku Puede esquivar Los golpes De esos dos Con tanta facilidad Dijo este sorprendido Champa Kefla ¿Qué esperas Para derrotarlo? Dijo este enojado Margarita Vamos amor No te quedes Solo esquivando Sus golpes Aumenta tu poder Al 1% Y muéstrale Lo que puedes hacer Con él Esta termina Tirándole un beso A Goku Goku Está bien amor Haré lo que me pides Aprovecharé De divertirme Un poco Vegeta Acabaremos contigo Insecto Dijo este Lanzándose Nuevamente Hacia Goku Con el orgullo Roto Kefla Si Vamos Vegeta Tenemos que acabar Con él Así Kefla También Se lanzaría Hacia Goku Goku Aquí los espero Dijo este En pose de pelea Pero en eso Goku Voltea un momento Y observa A Daishinkan Colocándole Un escudo A Zenozama Y a la grada Bills ¿Qué está haciendo Gran sacerdote? Dijo este nervioso Daishinkan Esto es un escudo Para protegerlos Del poder de Goku Para que así No les afecte nada De lo que pase De la pelea Dijo este Sorprendiendo A los presentes Ya que todos Están protegidos Es momento De hacerlo yo En eso Daishinkan Hizo un escudo Propio Para protegerse Daishinkan Ahora si Sigan con la pelea Termino diciendo este Goku Perfecto Daishinkan Ahora que ya están Todos protegidos Aumentaré mi nivel En eso este Aumentó su poder Al 1% Sorprendiendo A los Saiyajines Y demás Dioses ¿Cómo es posible Que él tenga ese poder? Estos se dieron cuenta De que el poder de Goku Superaba a los ángeles Fácilmente Margarita Vamos amor Demuéstrele lo que puedas hacer Dijo esta emocionada Goku Si amor Espero que estén preparados Este es mi 1% de mi poder Espero que lo soporten Vegeta Maldición Que puerta monstruoso Pero a este No le importó nada Y fue a atacar a Goku Seguido de Kefla Goku Es todo lo que tienen Dijo este Mientras seguía esquivando Sus golpes Pero en eso Goku les dice Ahora es mi turno De atacar En eso Goku Los atacó A una super velocidad Que esto ni se diera en cuenta De los golpes Que recibieron Kefla cayó al piso Perdiendo su transformación Al igual que Vegeta Goku Que fácil fue este torneo Esperaba más de él Terminó diciendo Este eliminándolo Daishinkan El participante Vegeta Y las participantes Caulifla Y Kale Han sido eliminados Por lo tanto El universo 6 y 7 Serán eliminados Xenosama Así es Este levantó sus manos Eliminando a estos universos Daishinkan Y bueno Goku Dígame cuál es su deseo Dijo este invocando al dragón Goku Mi deseo Es que regrese Los universos eliminados Daishinkan Estás seguro de eso Goku-san Goku Así es Apresúrate Que tengo que ir a celebrar Con tu hija Dijo este Poniendo celoso Al gran sacerdote Daishinkan Y cómo será su celebración Pregunto este curioso Goku Este lo observa Y le dice Le haré todo lo que me pida Jejeje Daishinkan Este se molesta Por las palabras de Goku Y decide Darle un golpe Goku Esquivó el golpe Que Daishinkan Intentó darle Este Sorprendió A los dioses Que quedaron Daishinkan Eres tan fuerte Que ya no puedo contigo Pero igual me gustaría Tener nietos Bien fuerte Dijo este Sonrojando Margarita Margarita Decide bajar A la plataforma Y le dice Oye papá ¿Qué cosa estás diciendo? Dijo Esta roja como un tomate Goku Descuida amor Este termina Dándole la mano A Margarita Esta le apretó La mano a Goku Y se enojó Asustándolo Goku Este se soltó De Margarita Y se protegió Detrás de Daishinkan Perdón por ponerme aquí Es que le tengo miedo Cuando se enoja Daishinkan Hija mía Solo es un chiste Pero en serio Que era un nieto fuerte Pero en eso Margarita Le da un golpe En la cabeza Margarita Goku Deja de ocultarte Detrás de mi padre Dijo esta Apareciendo Él delante de ella Goku Amor Das mucho miedo Cuando te enojas Pero en eso Margarita Le da un beso Goku Le siguió El ritmo Del beso Margarita Está bien papá Te daremos muchos nietos Cuenta con eso Goku Si Daishinkan Serán tan fuertes Como yo Daishinkan Más vale que sí Pero en eso Este decide regresar A la parte del deseo Este le pidió A Sarama Que reviviera A todos los universos Así regresando Todo esto Margarita Bueno amor El deseo ya fue cumplido Vámonos a celebrar Goku Si amor Es momento De irnos a celebrar Pero en eso Este es detenido Por el pequeño Zen Senosama Oye Goku Recuerda que tienes que Venir a jugar conmigo Dijo este sonriendo Goku Claro que si Pequeño Zen Vendré a jugar contigo Este terminó Sorprendiendo a los dioses Por llamarlo Pequeño Zen Senosama Perfecto Goku Te esperaré Dijo este alegra Goku Bueno pequeño Zen Nos vemos Tengo que ir a celebrar Con Margarita Esta Lo toma del hombro Para desaparecer Y aparecer En el universo 11 En el planeta de Bermud Bermud Estoy cansado Mire a descansar Espero que no me molesten Este terminó Yéndose A su cuarto Para dormir Margarita Goku El momento ha llegado Dijo esta Acercándose a él Goku Si amor Vamos a celebrar Mi victoria del torneo Dijo este Abriendo una champaña Margarita No me refiero A esa celebración Me refería A lo que había dicho Mi padre Goku Si amor Pero aquí en la cocina No podemos hacer esas cosas En eso Margarita Agarra su bastón Usándolo Para aparecer En su habitación Margarita Aquí si podemos empezar Dijo esta Empezando A desaparecer Lo que tenía Goku Este Al observar A margarita Si Decide hacer lo mismo Margarita Ahora si estamos listos Este empezó A besar a Goku Goku Este siguió El ritmo De los besos De margarita Margarita Vamos amor Pasemos A la otra parte Goku Si amor Ya estoy listo Para empezar En eso Estos dos Empezaron A celebrar Goku Se encargó De tirar El resto En margarita Margarita Vaya amor Eso estuvo genial Dijo esta cansada Goku Si amor Esta celebración No se salió De control Jejeje Margarita Te aseguraste De dejarlo todo ahí Goku Así es amor También me aseguré De que no saliera ninguno Margarita Espero que con esto Sea suficiente Para que se haga realidad Goku Yo creo que si Este Le daría un beso Margarita Ahora solo Queda esperar A ver como avanza El proceso En estos días Goku Si amor Solo hay que esperar Margarita Tengo mucho sueño Me iré a dormir Me iré a dormir Esta Le daría un beso A Goku De buenas noches Goku También tengo mucho sueño Lo que acabamos de hacer Me sacó más energías Que el torneo Este le dio un beso A la mañana siguiente Ambos despertarían Goku Que bien descansé Dijo este levantándose Margarita Yo también Esta se levantó Para preparar el desayuno En eso El payaso Llega a la cocina El desayuno Está listo Tenga Vermosama Amor Siéntate a mi lado Para comer juntos Estos tenían tanta hambre Que se terminaron El desayuno En cuestión de segundos En eso Margarita Sale corriendo al baño Con ganas de vomitar Goku Oye amor Que te sucede Dijo Este asustado Margarita No es nada amor Dijo Está vomitando Goku No creo que sea nada Levántate un momento En eso Goku coloca su mano En la frente de Margarita Y empieza a sentir Un poder En el interior de ella Esta Al ver la cara El sorprendido Que tenía Goku Le pregunta Amor Que sucede Porque te has puesto Así de momento Esta Se termina Dando la vuelta Para seguir vomitando Goku No lo puedo creer Vamos a ser padre Dijo Este emocionado Margarita Esta gritaría Diciendo Si Llamando la atención Del payaso Este Al escuchar el grito Decide ir A ver lo que pasaba Vermo Oye Margarita Que ha sido ese grito Pregunto Este confundido Margarita Señor Vermo Voy a ser mamá Dijo Está feliz Vermo Eso es increíble Margarita Felicidades Le terminó Diciendo Este Y le dice a Goku Que si Él Era el padre Goku Así es Vermo Dijo Este feliz Vermo Que bueno Goku Felicidades Para ti También Margarita Amor Hay que decirle a mi padre Y a mis hermanos Dijo Este emocionado Goku Si amor Cuéntales Que seremos padres El payaso Decide regresar A la cocina Para seguir Disfrutando De su desayuno Dejando Dejando a Margarita Y a Goku Bien felices Y abrazados Margarita Les avisó A su padre Y hermano A través De su bastón Estos quedaron En ir A visitarla Esta se quedaría Dormida En el pecho De Goku Sus hermanos Llegarían Y Margarita Se quedó Dormida En Goku Korn Vaya Se quedó Dormida Goku Así es Quiso Esperarlos Wish Goku De verdad Está embarazada Goku Si Wish Vamos a ser padre Daishinkan Espero que sea tuyo Dijo este serio Goku Tranquilo Daishinkan Me asegure De que sea mía Este Decide mirar El vientre De Margarita Colocando su mano Y notando Que estaba creciendo Un bebé Goku Vaya Así que tú También puedes hacer eso Daishinkan Seguro es tuyo El bebé Ni siquiera tiene La mitad De mi poder Dijo este confundido Goku Tranquilo Daishinkan Aún tiene que nacer Y luego entrenar Para alcanzar Su máximo poder En eso Margarita Se despierta Margarita Vaya Están aquí Dijo Está sorprendida Al ver a su padre Y hermanos Daishinkan Por supuesto Hija No me perdería Esto por nada Del mundo Ya estoy ansioso De ver crecer A mi nieto Margarita Si padre Ya quiero pasar momentos Con él Así Estos pasaron La tarde Antes de regresar A su universo Margarita Estoy cansada amor Quiero ir a dormir Está bien amor Ve a descansar Dijo este Dándole un beso Margarita Tú también Te vas a dormir Conmigo Dijo esta Agarrando Goku Para llevarlo Para llevarlo A la habitación Nos trasladamos Nueve meses Después Margarita Estaba a punto De dar a luz Esta se encontraba Sofocada Durante el parto Goku Estaba ahí con ella Tomándole La mano Y dándole mucho ánimo Al momento De nacer el bebé Este hizo temblar Los doce universos Con su poder Goku Wow Eso es sorprendente Dijo mío Amor Ya viste Lo que acaba de hacer Es igual a mi Lo llamaremos Goten Dijo este Para dárselo Margarita Margarita Así es amor Es tan fuerte Como tú Nos trasladamos Hacia 10 años Nos encontramos A Goku A Margarita Observando El entrenamiento De Goten Este terminaría Dirigiéndose Hacia ello Goten Oye mamá Cuando llegará Mi momento Para pelear Dijo este Con brillo En los ojos Margarita Cuando seas capaz De controlar Tus poderes Podrás pelear En eso El universo Empezó a temblar Margarita Que está pasando Porque está temblando Goten No sé mamá Esta vez No he sido yo Goku No solo es aquí Todos los universos Están temblando Goku Decide llevar A su familia Al palacio Del rey del todo Se nos ama Que bueno Que has llegado Goku Goku Que está pasando Pequeño Zen Porque están temblando Los universos Se nos ama Mi hermano Es el que está provocando Todo esto Ah Escapa de una celda Que ha sido creada Por mi padre Antes de hacerla Tuvo que dejar Su inmortalidad Goku Acaso tu hermano Es igual de fuerte Que tú Pregunto a este curioso Se nos ama No Goku Mi hermano Es más fuerte Que yo Dijo este serio Goku Tengo una idea Pequeño Zen Puedo utilizar La habitación del tiempo Para entrenar Y aumentar más Mi poder Se nos ama Si Goku Adelante Goku Antes de ir a entrenar Decide ir Al planeta Namekusein Invocando a Porunga Porunga Te concederé Siete deseos Goku Mi primer deseo Es ser inmortal Mi segundo deseo Es tener La juventud eterna Mi tercer deseo Es tener Senkais infinitos Mi cuarto deseo Es tener Células infinitas Mi quinto deseo Es tener Energía infinita Mi sexto deseo Es ser prodigio En todo Y Mi séptimo deseo Es ser Omnipotente Porunga Terminó Cumpliendo Los deseos De Goku Este Decide regresar Al palacio Entrando a la habitación Del tiempo Entrenando Goku Estuvo entrenando En la habitación Los resultados De este entrenamiento Lo hizo alcanzar Un poder monstruoso Al salir de la habitación Del tiempo Goku Fue con su amor Y su hijo Goten Papá Por fin terminaste Margarita Amor Que bueno Que ya acabaste Tu entrenamiento Esta Le daría un beso A Goku Goku Si amor Ahora soy más fuerte Que antes Este Al voltearse Vio Que estaban Todos los dioses Y ángeles Arrodillados Goku Le pregunta Al pequeño Zen Sobre los dioses Y ángeles Porque estaban aquí Se nos ama Hola Goku Que bueno Que saliste De la habitación Te contaré Las cosas A ellos Los reuní Porque mi hermano Está reuniendo Un ejército Y yo A ellos Goku Este Se encontraba Sorprendido Ya que no sabía Nada De lo que ocurría Por haber pasado El tiempo Entrenando Se nos ama Goku Tu poder Ahora es Más que el de antes Goku Así es Pequeño Zen Aumenté Mi poder Monstruosamente Se nos ama Eso es genial Goku Bueno Eres un dios Onipotente Formarás parte De mi ejército Junto a los demás Goku Si pequeño Zen Ayudaré Lo que sea Para terminar Con esto Zen 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 Perfecto Goku Acércate a mi En eso El rey del todo Le coloca La vestimenta De dios A Goku En eso Daishinkan Interrumpe A estos dos Zen 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 Perdona Que le interrumpa Mi señor Pero necesito Hablar con Goku Zen 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 No te preocupes Sacerdote Puedes hablar Con Goku Zen 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 Oye Goku Estarías De acuerdo De que tu hijo Entrene conmigo Para que así Pueda controlar Sus poderes Goku Claro que si Así pasaría Más tiempo Con su abuelo Dijo este Sonriendo Goten En serio Papá Me dejaras Entrenar Con mi abuelo Goku Si hijo El te puede ayudar A controlar Tus poderes Goten Perfecto Papá En eso Goten Se iría A entrenar Con Daishinkan Margarita Goku ¿Acaso me pidieron Permiso a mí Para dejar A mi hijo Entrenar Con mi padre? Dijo esta enojada Goku Ay amor Lo olvide Pero yo soy el padre No En eso Goku recibió Un golpe De Margarita Que dejó sorprendido A todos los presentes Margarita ¿Acaso yo no soy su madre? Dijo esta enojada Pero decide Dejarlo pasar Por esta vez Dándole un beso A Goku Goku Se da cuenta De que el castillo Empezó a desvanecerse Y creó un escudo Goku Rayos ¿Qué está pasando? Dijo este Manteniendo el escudo Protegiendo a Margarita Los dioses Al darse cuenta De esto Decían hacer Lo mismo que Goku Pero en eso El castillo Se desvaneció Se nos ama Goku Ya están aquí Prepárate Goku Si pequeño Zen Ya estoy preparado En eso Daishinkan Y Goten Salen de la habitación Goten ¿Pero qué pasó aquí? Dijo este sorprendido Daishinkan Ya están aquí Dijo este serio Goku Pequeño Zen Tú pelearás primero En eso Zeno-sama Se levantó del trono Caminando Hacia donde se encontraba Su hermano Hasta que por fin Decide salir Zeno-sama ¿Sabes hermano? Nuestro padre Siempre quiso Lo mejor para los dos Él no hubiera querido Que esto pasara Sé que esto No te hará cambiar De opinión Así que iré por ti En eso Zen-sama fue a atacar A su hermano Este se cubría De los golpes Recibidos La pelea Se mantenía Pareja Hasta que su hermano Decide aumentar su poder Al hacerlo Termina derrotando A Zen-sama Goku Ahora sigues tú Hijo mío Este no le quedaba Otra opción Que salir A pelear Al momento de salir El hermano de Zen-sama Lo estaba esperando De brazos cruzados Oye tú Eres el hijo de Goku Dijo este nervioso Goten Así es Prepárate Voy a acabar contigo Este se lanzó Hacia el hermano de Zen-sama Este esquivaba Los golpes De Goten Con mucha dificultad Pero en eso El hermano de Zen-sama Decide aumentar su poder Al 100% Y Goten también Así comenzando Una batalla Que tenía Una mínima ventaja Por parte Del hermano de Zen-sama Este aprovechó Un descuido De Goten Y le dio Un golpe Que lo mandó Lejos Así este cayendo Desmayado Goku Bueno Ahora me toca a mí Dijo este serio Saliendo hacia afuera Ahora sigues tú Dijo sonriendo Malvadamente Goku Espero que estés Preparado Así este fue A atacar Al hermano Del pequeño Zen Este esquivaba Los golpes De Goku Y decide Aumentar su poder Al 50% Sorprendiendo A los que quedaban Del poder Que tenía Goku Si que eres fuerte Es mejor Que no me confíe Este decidió Aumentar su poder Al 10% Este fue Atacar nuevamente Al hermano De Zen-sama Este seguía Esquivando Los golpes Con dificultad Pegándole un golpe Siendo esquivado Goku ¿Se podría saber Cual es tu nombre? Pregunto este serio Mi nombre Es Dar-Seno Este Aumentaría su poder Al 100% Este estaba Impresionado Del poder De Goku Ya que no podía Creer que un dios Lo estaba Obligando A usar Todo su poder En eso Este decide Ir a atacar A Goku Dándole una paliza Este En ese momento No puede aumentar Su poder Debido a dar Le seguía pegando Goku Eres increíblemente fuerte Pero este No es todo Mi poder Dijo este Aumentando su poder Al 50% Asustando Al hermano De Zen-sama Dar-Seno ¿Cómo es posible Que tengas tanto poder? Dijo este Asustado Goku Ni siquiera Es todo Mi poder Es la mitad De él En eso Goku Fue atacar a dar Dándole una paliza Tirándola al suelo Goku ¿Cuáles son tus últimas palabras? Dijo este Poniendo su mano En la frente de él Preparando un Hakai Dar-Seno Algún día Volveré por todos ustedes Y acabaré con cada uno Goku Eso tendrá que esperar Este diría Hakai Eliminándolo Sen-sama Este se levanta Y le agradece a Goku Por haber derrotado A su hermano Goku No es por nada Pequeño Zen Sabe que siempre Puedes contar conmigo En eso llega Margarita Y Goten Abrazándolo Margarita Estás bien Amor Dijo esta Dándole un beso Goten Papá Dijo este Feliz Abrazándolo Goku Si amor Que les parece Si vamos De regreso A la casa Ya que todo Terminó Margarita Si amor Vamos de inmediato Sen-sama Goku Recuerda De venir a jugar Conmigo Dijo este Sonriendo Goku Si pequeño Zen Cuenta con eso Así Margarita Usó su bastón Para irse Al universo 11 Al planeta De Bermud Margarita Que bueno Que todo Termino Dijo Esta Tranquila Goku Así es Amor Oye Goten Tu abuelo Te ayudó A controlar Tu poder Goten Así es Papá Por fin Podré Pelear Dijo Este sonriendo Goku Tendrás Que pedirle Permiso A tu mamá Dijo Este sonriendo Margarita Ahora si Vas a necesitar Del mío Dijo Esta sonriendo Goku Así es Amor Me das miedo Cuando te enojas Margarita Solo Me hace de amor Es todo Esta le da un beso a Goku Diciéndole Te amo Goku También te amo Margarita Siguiendole La corriente Del beso Goten Bueno Papá Ya me voy a dormir Así este Se fue a su habitación Goku Está bien Hijo Ve a descansar Margarita Amor Vamos a descansar Nosotros también Así Llevando A Goku A la habitación Al momento De que llegaron Al cuarto Decían quitarse Todo Para estar Más cómodo Al momento De acostarse Margarita Le dice Que te parece Si le damos Un hermanito A Goten Goku Estás segura De eso Amor Pregunto Este Margarita Si amor Así tendría Alguien Para entrenar Goku Tienes razón Amor Así los dos Se volverían Más fuertes Que yo En eso Los dos Iniciaron El proceso Para así Crear Al nuevo Integrante De la familia Margarita Si amor Sigue así Continúa No te detengas Goku Si amor No me detendré Hasta estar Completado Margarita Más amor Más por favor Goku Si Si toma más Margarita Margarita Eso estuvo Espectacular Amor Goku Así es Así es Margarita El trabajo Ya está Listo Margarita Perfecto Amor Quedó Todo Listo Goku Ahora toca Esperar Que el trabajo Crezca Y evolucione Margarita Buen amor Ahora Si me iré A dormir Goku Yo también Amor Dándole Un beso De buenas Noches Así Los dos Se fueron A dormir A la espera Del resultado Del trabajo Que recién Terminaban De hacer Fin Fin